Como muchas veces se hace, a jugar con una hipocresía en términos de yo no voy para allá por una reelección o yo voy. En la oposición, Luisa Binader mantuvo una postura contraria a la reelección presidencial, pero algo más de un año en el gobierno lo habría hecho cambiar. Eso es ilógico hablar de reelección en este momento, eso es improcedente. Señores, además yo tengo que ver que resolver esos problemas, que ha avanzado mucho y he cumplido mucho las promesas que hemos hecho. El presidente Luisa Binader prometió evaluar la viabilidad de su posible postulación por un segundo periodo consecutivo, pero se lo impide el artículo 101 de los estatutos del PRM, proscriben la reelección del presidente de la República. Hay una posibilidad de una reelección consecutiva. Yo lo voy a analizar dentro de año y medio. Primero yo tengo que trabajar, señoras, aquí todavía hay muchas cosas que hacer, apenas estamos saliendo de una pandemia. La modificación estatutaria está pendiente desde mediados del presente año, aseguró José Ignacio Paliza, presidente del PRM, incluiría la eliminación de la prohibición a la reelección presidencial. Por lo pronto, el presidente Binader dice estar centrado en resolver la crisis generada por la pandemia y crear nuevos empleos para impulsar el desarrollo con equidad. Ha habido muchas más situaciones que en otros años. Entonces, hay temas ahí que por eso es bueno ir avanzando. Los gabinetes han sido una excelente herramienta de gobierno porque se van estableciendo los objetivos y por eso hemos podido trabajar todos al mismo tiempo. Y esas reformas son productos de reuniones de gabinete. Pero no fuese el único tema abordado con el programa radial en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU, presentó un balance de los proyectos y obras más importantes en ejecución y pendientes de inicio por su gobierno. Destacó las inversiones en el puerto de Manzanillo con base a la Alianza Público-Privadas, en carreteras en Montecristi y otras en pueblos en el noroeste. José Tomás Paulino, RNN.